Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente hermosa, mi gente chula, mi gente preciosa Les traigo un nuevo video para el canal, un nuevo videito semanal Ya saben mi gente que cada semana tras semana les traigo un nuevo videito para que ustedes lo disfruten Para que de ustedes se lo vean y se la pasen pues de caché mi gente Se pasen un agradable día, un excelente día, un hermoso día mi gente hermosa Hoy les traigo un tema importante sobre un tema que les atrae mucho a la gente Les atrae mucho a la sociedad No sé si ustedes recuerdan sobre la marcha LGTB que fui a grabar a Tlaxcala Y bueno, conocí a una persona que es trans, un chico trans Pues estuve platicando y me dio la oportunidad de grabar para que ustedes aprendan un poco más sobre este tema Para que aprendan algo nuevo, para que vean ustedes que es ser un chico trans Todo lo que ellos pasan cuando decidieron ser ellos mismos Todos los problemas, todos los conflictos que han tenido a la sociedad Y de esto va a tratar el video, ese es el video que les traigo Ese tema vamos a ver para que ustedes vean que es algo normal Y bueno mi gente quiero decirle más que nada, hay que comenzar Les voy a explicar un poco sobre acerca de este tema que es un chico trans Hay tres maneras de decir, hay un chico transvesti, un chico transgénero y un chico transexual El chico transexual es aquel que está a las 24 horas vestido como mujer Y se opera, se pone pecho, se quita el aparato masculino y se lo pasa al aparato femenino Es ser transexual, el transvesti es aquel persona que no se la pasan todo el tiempo de mujer Sino días se la pasan vestidos de mujer para que se vean todas bien guapa y días no Y el chico que vamos a grabar, él es una persona transgénero Que significa transgénero, de las que están típicamente asociadas con el sexo Que les fue asignado al nacer, o sea ellos no les gustó ser su sexo Ellos prefirieron hacer el sexo femenino, no quisieron ellos que fueran el sexo masculino Él es un chico transexual, bueno les quiero mostrar para que conozcan un poco sobre su vida El chico transexual, bueno les quiero mostrar para que conozcan un poco sobre su vida Bueno mi gente hermosa, mi gente chula, aquí me encuentro con mi amiga Con mi amiga que le dije que había conocido en el video de la marcha LGBT Y dime cuál es tu nombre Mi nombre es Candy Michelle, tengo 23 años de edad Como verán soy chica transexual Chica transexual, explícame un poco sobre chica transexual Chica transexual, más que nada, hablando en terminación de sexualidad Una chica transexual es aquella que lleva una transición o una que cambia su género En este caso es hombre, nacida en hombre, pasa a una transición a ser mujer ¿Cómo se hace esta transición? Adquiriendo tratamientos hormonales, cirugías estéticas Entonces para hacer esto, bueno para llegar a ser una chica transexual Una empieza como transvesti porque en realidad empezamos como transvesti Porque somos, bueno nacemos con diferente gusto en la sexualidad Pero nos vamos volviendo trans, bueno somos transvestis Empezamos como transvestis, ¿por qué? Porque como tal tienes las apariencias de un hombre Y empieza uno siendo transvesti, ¿por qué? Porque solamente es en ocasiones que te vistes A veces yo creo que es mucho emocional Que debe uno prepararse muy bien mentalmente y psicológicamente Para adquirir ser una transexual, una transgénero En este caso una empieza como transvesti Que es, una transvesti es cuando se viste, es un hombre Que se viste en ocasiones solamente de mujer No es tan frecuente Una transexual es aquella que ya tiene cirugías estéticas Y tratamientos hormonales Y sobre todo la cirugía de reasignación de sexo Y una transgénero es aquella como yo Que ya está a las 24 horas Como una mujer tiene tratamiento hormonal Obviamente factores que la habilitan Que es una chica transexual Entonces tú ya usas hormonas Y es que tienes tratamiento hormonal De hecho yo utilizo tratamiento hormonal Que esto ayuda mucho a que cambie la fisonomía De las personas, la voz, el cabello, la piel Cosas así Esto es lo que nosotros hacemos como transexuales Cambiar la fisonomía Vernos más mujeres, más femeninas Como ahorita ya se te notan que ya tienes pechas De hecho va creciendo Va creciendo Y pues se siente de una manera totalmente Ay, ¿cómo te puedo decir? Pues se siente diferente Yo creo como las niñas cuando van creciendo O sea, nosotros sentimos eso O sea, el pezón empieza con Bueno, el pezón empieza a brotar Y empieza a doler Como yo creo como las mujeres Biológicas Así nos pasa a nosotras igual mismo Entonces también tenemos Cambios repentinos de humor Pasamos depresión Nos sentimos de mal humor A veces tenemos bajas Tenemos altas Pero esto es parte del tratamiento hormonal Este es un proceso muy largo Muy tardado Que no de la noche a la mañana Se hace O sea, es un proceso que lleva tiempo Lleva esfuerzo Y también económicamente dinero Porque pues no cuesta nada fácil O nada barato Meterte hormonas Porque pues sí Hay hormonas que sí cuestan caras Y es un tratamiento que es de tiempo Y dime, Candy Michelle ¿Tú cuándo te decidiste Cambiar tu orientación sexual? Mira, yo empecé a cambiar Mi orientación sexual Orientación sexual A los 15 años Pero obviamente yo nací Con el gusto Desde que yo tengo uso De conciencia y de razón Desde pequeña me gustaban los niños Me gustaban las cosas de niñas O sea, yo siempre me creí Yo para mí siempre fue una niña Atrapada en un cuerpo de un niño Porque desde chiquita Me gustaba el color rosa Las muñecas Este proceso que yo llevé El tratamiento lo empecé A los 15 años 16 años Y pues fue un proceso muy difícil Porque como tal no tuve El apoyo de mis papás De mi familia Fue un proceso muy duro Pero ahorita en la fecha de hoy Pues te confieso que He tenido la aceptación de mis papás Y es un proceso que lo he estado Llevando muy bien a cabo Entonces, ¿sus papás sí te apoyaron Desde pequeñas? Desde cuando yo asumí la responsabilidad De decirle que pues no Yo no era lo que ellos veían Yo era lo que yo sentía O lo que yo quería hacer En este caso, pues mis papás Sí estuvo muy difícil la situación Porque eran personas Que pues a lo mejor Al principio no aceptaban Y hablando una vez con ellos ¿Por qué no aceptaban? Me dieron unas explicaciones Por esto de los feminicidios Por los suicidios que ha pasado Por cosas así Por odio hacia la comunidad Por odio hacia las mujeres transexual Por odio a las personas gays Entonces mis papás tenían el miedo De que sucediera algo de eso Y que no llegara con vida a la casa Es lo que ellos temían Es el miedo de mis papás Vieron como desde pequeña Siempre le llamó la atención Las cosas de niña Siempre le llamó el color rosa Todo eso le fue llamando un poco la atención Y desde los 15 años Me sorprende que desde los 15 años Ella decidió de empezar Con los cambios hormonales Y realmente a mí me sorprende Que también que los papás Lo tomaron como algo normal Como había dicho que ella al principio Sus papás tenían ese miedo Corrían ese temor Porque le pasara algo Por todo lo que ha pasado Como de los feminicidios Como dijo De los asesinatos Por el odio que le tienen Hacia la comunidad LGBT Y me imagino que No han de ser los únicos papás Han de ver muchos papás Que tienen ese temor Esas preocupaciones Dime que es de Candy Michelle Y en tu perspectiva ¿Cómo te acepta la sociedad? Hoy en día La sociedad ha cambiado Hay mucha gente Que ya está aceptando Este género Esta preferencia sexual Porque ya podemos trabajar En un trabajo que a lo mejor En el futuro No estaba tan visto Que las personas No nos daban trabajo No nos daban trabajo ¿Por qué? Porque no podíamos Identificarnos Como nos sentíamos Hoy en la actualidad Ya podemos tener trabajo Porque se ha luchado Con los movimientos sociales Que han hecho En las marchas Que hemos hecho Que he participado Y yo creo que Debería esto influenciar más He estado O he sufrido también Discriminación Por ser una mujer transexual Y yo creo que la sociedad Falta aún todavía Que sea un poco más visible Que abra los ojos Aún hay mucha Discriminación Mucha discriminación Hacia la mujer transexual Yo creo que Debemos de estar conscientes Yo siempre lo he dicho Que todos estamos expuestos A tener un familiar Algún conocido Algo cercano a nosotros Así Y yo creo que Vivir deprimido Por gente que no tiene todavía Ese tipo de pensamientos Yo creo que es frustrante Yo creo que Les hago un llamado Atención A toda la gente Que nos ve Y donde pueda llegar Este canal Debe aceptar Aceptar Y que sean visibles Yo creo que Debe de haber Debe de haber En su corazón Igualdad para todos Yo creo que Tener igualdad Totalmente Yo creo que Lo más importante Es vivir tu vida Y dejar Dejar vivir La vida de los demás No hay que juzgar Y hay que tomarlo Como una Toda una normalidad No hay que ver Diferencias No hay que excluirlo También de la sociedad Hay que incluirlo Exacto Por eso hoy en día En México Hay mucho Suicidios Hacia las personas Porque viven A veces deprimidas De que no tienen El apoyo Emocional De su familia Y de la sociedad Que los rechaza A veces llega gente A fallecer O a matarse Por tener Sentimientos muy depresivos Por todo lo que han pasado En su vida Si no la apoyan Se llegan a suicidar Claro Esa es una triste realidad ¿Cómo te sentías Emocionalmente Antes Y en estos momentos? Pues antes Yo vivía frustrada Yo hago una vida De frustración Porque pues realmente Tenía que vestir de niño Tenía que Tener una apariencia Que totalmente No me gustaba Tenía que fingir Algo que yo no quería hacer Y realmente Hoy en día Y en actualidad Pues me siento contenta Verme al espejo Y despertar Y verme realmente Lo que he logrado Lo que a ti te gustó Lo que a ti te gusta Todo lo que he querido Verme Pues eso me hace sentido Me ha sentido muy bien También quiero agradecerle Mucho a mi mamá Porque fue la persona Que me ayudó mucho A ser Lo que ahora soy Salir adelante Se podría decir La que te apoyó mucho Y me agrada mucho Que la gente vea Y que se sepa De este tipo de temas Y que se involucren A esos tipos de temas Porque Como lo vuelvo a mencionar Todos estamos expuestos A tener a alguien así Mi mamá Dicía una frase muy chistosa Que cuando te dice el doctor Que vas a recibir un hijo Tú estás muy contenta Pero en realidad Hoy en día Ya no es Como que recibes un niño Te das cuenta De su sexualidad O de su preferencia Ya cuando cumple Uno, 15 o 16 años Yo creo que Hasta ahí te das cuenta Que es lo que en verdad Quiere ser Como ella dice Candy Tenemos que tomar lo normal Porque como ella dice Podemos tener un familiar Pueden hacer un hijo Y a lo mejor juzgamos En un tiempo Pero como ella dice No sabemos que puede ser En un futuro Que podemos Que nos puede pasar Con nuestra familia Exacto Hay que tomarlo como una normalidad Porque se puede voltear Como que la La tortilla Se puede voltear la tortilla Al revés Y puede pasar Así pasa Así pasa Como dijo Candy Michelle Que lo tomemos Ya normalito Porque como ella dijo Porque como ella dijo Que nosotros podemos juzgar Y no sabemos si nosotros en un futuro Podemos tener un hijo Que puede tener gustos diferentes Por eso como ella dice Que no hay que juzgar No hay que excluir Hay que incluirla Ser mejores como sociedad ¿Qué consejo les darías A las personas Que quieren hacer Un cambio de transición? El consejo que les daría Que lo piensen muy bien Es un proceso De pensarlo muy bien De tener en mente Lo que tú quieres Lo que tú deseas Y lo que tú sueñas Creo que Ese pensamiento Se lleva Con la mente Se debe de pensar Y con el corazón Yo creo que Debes de De ver por ti Y de querer Hacer lo que tú te guste Lo que tú quieres Yo creo Les daría el consejo A las personas Quisieran ser Transexuales Ya sea chicos Hombres o mujeres El consejo que les daría Que se arriesguen Que sean arriesgados Y que no vivan Una vida frustrante Que se arriesguen A esta sociedad Que ya está Más abierta De ojos A como antes Y que vivan Su momento Que es El único momento Es esta vida Y que solamente Hay una vida Y no va a haber Marcha atrás Y cuando ellos quisieran Regresar el tiempo Ya el tiempo Es perdido Entonces yo creo Que vivan su momento Y que si quieren Empezar con una transición Pues que lo hagan Y que vivan el momento Y la manera De que se siente Y verás que Se siente una paz En el corazón Y es el momento Es algo inolvidable Candy Para este tipo Que no discriminemos Porque como ella dijo Al principio Que en ocasiones Muchas personas Se han suicidado Hemos llegado Al final del video Espero que te guste Espero que te encante Te hago Una cordial Una cordial invitación Para que me sigas Suscriba Activa la campanita Y dale like Nos vemos Para la próxima Bye Chau 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 Chau